Alrededor de 5.000 jubilados y pensionados de ISTEZON han registrado por vía digital su carta de supervivencia, misma que ayudará en la verificación de los datos y para llevar un mejor control en las nóminas. El subdirector de prestaciones económicas y sociales, ingeniero Guillermo Córdoba Félix, resaltó la importancia que tiene este trámite, que ahora se hace de forma digitalizada. Dijo que el mismo documento hace constar que el jubilado y o pensionado se encuentra vivo y sirve además para verificar, actualizar y depurar el padrón estatal. Señaló que todos los jubilados y pensionados podrán recibir su pago puntual, siempre y cuando entreguen el documento de carta de supervivencia, ya que es obligatorio presentarla dos veces por año, en enero y en julio, y se puede realizar el trámite en todo el estado en las distintas coordinaciones médicas de ISTEZON. Agregó que las personas incapacitadas y que no pueden acudir personalmente por su pago, el Departamento de Pensiones, a través de una trabajadora social, realiza visitas domiciliarias para hacer el trámite de supervivencia y se les otorga una carta poder a un familiar directo para realizar el cobro. Y en el caso de pensionados que se encuentren en asilos o casas de descanso y que no cuenten con familiares para carta poder, el pago se les efectúa directamente los días correspondientes. ¡Gracias! ¡Gracias!